No pensé que estabas en la casa Yo, yo tampoco pensé Pensé, pero no sabía qué hacer y me escondí Te quería dar una sorpresa No lo lograste, lograste darme una sorpresa Ah, bueno, vamos bien ¿Y? Tendría que pensarlo un poquito Está bien Yo lo único que quiero que sepas Es que no te pido que me jures amor eterno Que entiendo que venís de una relación realmente difícil Que estuviste tratando de cortar Y a mí me pasa prácticamente lo mismo En este momento estoy en una situación también de haber estado libre Y la verdad que lo único que se me ocurre decirte es Que si a los dos no se hace bien estar Ya está Estemos Ya Qué sé yo Juntos Pero a lo mejor tenés razón A lo mejor tenés razón A lo mejor Pero a lo mejor no es una respuesta Yo quiero saber qué Qué te dice A ver qué te dice Mi corazón Mi corazón ¿Qué dice? Dice que sí Que te da una oportunidad ¿Cómo alate? ¿Cómo alate? ¿Cómo alate?